Música Ante la publicación en Gaceta Oficial número 40.739 de una serie de normas que deberán acatar las cantinas escolares, la Autoridad Única de Educación del Estado de Aragua, Leonardo Alvarado, notificó que están organizando grupos para la supervisión del cumplimiento de la medida. Vamos a ajustar las cantinas escolares con respecto al decreto que ha salido igualmente también en los próximos días, va a salir un decreto donde no es necesaria la compra de útiles escolares, si bien es cierto ya el ciudadano presidente anunció que en las instituciones llegará un morrar escolar, o sea ahora llegará la canemita, llegará la colección bicentenario y también llegará un morrar a todos nuestros estudiantes. Pues que en la institución pública, aparte que es una educación de calidad gratuita, está la colección bicentenario, está las canaimas, están las grillas culturales, las grillas deportivas, jornadas voluntarias y ahora el morrar donde vendrán con los diferentes útiles escolares anunciados por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Y tenemos instrucciones de nuestro gobernador Tarayla Isamí de ir ajustando todos los anuncios que hace nuestro presidente, porque Aragua es vanguardia educativa y bueno hemos estado entre los primeros lugares y vamos a seguir andando. Alvarado informó que la matrícula escolar en las instituciones públicas ha incrementado notablemente este periodo escolar 2015-2016, al tiempo que informó que los centros educativos están siendo restaurados y abastecidos por el gobierno de Aragua para la jornada escolar que iniciará el próximo 14 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!